Les hablamos de otros hechos. En Venezuela, 623 unidades de batalla Bolívar-Chávez, conocidas como las VCH, iniciaron la postulación de delegados al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. El congreso se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de julio próximo. El delegado de cada VCH presentará propuestas ante la plenaria de la Asamblea Nacional. El canciller venezolano Elías Jagua expresó que con este congreso el pueblo saldrá fortalecido y victorioso. Nosotros hemos hecho un trabajo concreto.